¿Cómo les va? Hoy hablaremos de la historia de las salas de cine en Nicaragua. Según el historiador Gatos Halfermeyer, la primera exhibición de cine en Nicaragua fue en 1900. El Teatro Castaño fue el primer teatro que hubo en Managua, ubicado al costado sur de lo que hoy se conoce como el Palacio Nacional. Esa noche se proyectó una película cortometraje. En 1930 empieza el auge y se proyectó el primer film sonoro en el Teatro Margot aquí en Managua, que ahora ya está en las últimas. Este tipo de cine causó gran impacto. Empiezan las primeras tandas de matiné, donde las jovencitas de vestido largo y los jóvenes bien elegantes lucían el mejor traje para ir al cine. Todos esperaban el momento de apagar la luz y empieza la película para agarrar levemente la mano de la novia. Claro, en esa época todos éramos inocentes, no como años después que en algunos íbamos al cine para lograr el primer beso y otros que hacían algunas cositas de más. La historia del cine de Managua se divide en varias etapas. Antes del terremoto se instalaron más de 50 salas de cine. Dos empresas principales poseían la mayor porción del mercado, la empresa González y la empresa Margot. Ambas compañías en su inicio sufrieron incendios en las estructuras de sus mejores salas. Hubo hasta personas fallecidas y la otra parte que afectaba en temporada de invierno porque se inundaban reduciendo el número de espectadores. Siete años más tarde vuelven a construir en los mismos lugares pero ya con mejores diseños y con dos salas. Ernesto Salazar en el año 51 abre sus puertas al cine Salazar, uno de los cines más bellos de nuestra capital con una platea, un primer balcón y un segundo balcón con butacas de lujo, aires acondicionado y un super equipado de proyección, logrando un gran triunfo y grandes récords de recaudación en hastaquías. Cinco años más tarde venden la empresa Salazar a películas mexicanas de S.A. de C.V. de Pelimex y le cambian el nombre por Alcázar. Luego Pelimex construye el Cine México en el mercado. En el mismo México construyen la sala Chaplin que exhibe películas triple X. Ya saben, de muñequitos. Hablamos de porno, eróticas. Allí se estrenaron películas famosas como aquella de Garganta Profunda, Enmanuel, todo solo para mayores de edad. Salas de esa época eran famosas como el Cine Colón, Victoria González, el que está quemado, el Tropical que se ubicaba hacia la Loma de Tizcapa, estaba también el Boer, estaba también el Triunfo que era del circuito de la familia González. Esta tenía área con techo y había sillas de cines de madera. tenía una sala VIP de 40 sillas de mimbre a un precio mayor. Y la luneta no era techada y eran bancas como las de las iglesias de 20 personas por cada banca. El circuito de la empresa Margot, su cine de cabecera, el Margot, se llama así por Doña Margot de Arevalo. El Luciérnaga sobre la calle 15 de septiembre. El América en el barrio San Antonio. El Alameda sobre la calle Colón. El Rosario en el barrio El Cristo del Rosario. Y el Palace, muy cerca del Luciérnaga, sobre la 15 de septiembre. Y más tarde construyen el Cabrera sobre la 27 de mayo, también de primera categoría. Los hermanos Eduardo y Julio Bendaña son los dueños de los cines Trébol, de gratos recuerdos por las peleas de Tuso portugueses y nuestro campeón legendario Kid Pambelé. Además, por la presentación de la Pascua de Judea en el cuadro dramático de Radio Mundial. El principal ubicado en el barrio San Sebastián y el Aladino y Rex en el barrio Boer. La familia Aguerri en el año 1968, el 30 de mayo, Día de la Madre, abre sus puertas con el Teatro Aguirre, perfecto para Managua, siendo el mejor ya que sus sillas Pushing Back fueron un acontecimiento. Además de tener las pantallas más grandes con aire acondicionado y lo último en equipamiento de proyección y sonido. Luego abren sus puertas el Cine María, le compra a Gadelia Mongrío el Cine Luz cerca de la bebida Sipiona en el barrio San Antonio, rentan el Cine Aladino cerca de la distribuidora San Sebastián. El empresario panameño Adolfo Hassan, representante de Distribuidores S.A. y la calle Mora S.A., construye sobre la calle donde se encuentra el Canal 2, otro de los cines más bonitos de Managua, el Cine Dorado, súper equipado, con aire acondicionado. Y luego compran el Cine Veracruz en el barrio del mismo nombre, Martín y Ligia Ruiz forman la empresa Ruiz y construyen el Cine Ruiz a un costado de la cervecería nacional, Cine Apolo, Cine Rec a un costado del cementerio de arriba. Todos esos cines fueron destruidos por el terremoto de diciembre de 1972. Después del terremoto, se creía que los cines habían quedado sepultados para siempre. Pero en 1973, Ricardo Arguello Pravia, dueño de la estructura RAP, logra la unión de dos empresas y nace la empresa cinematográfica más fuerte y más poderosa que existió en Managua, la RAP S.A. Y en menos de cuatro meses, se construyen las siguientes salas. En el reparto Las Mercedes, el Cine Mercedes. En Bello Horizonte, el Cine Bello Horizonte. En Lindavista, el Cine Lindavista. En Altamira, el Cine Altamira. Y allá por la Fosforera, cerca de los ranchos, el Cine Bombe. En el Centro Comercial Nejapa, también las salas del Cine María y Tetel. Y de inmediato, se vuelve a construir el Teatro Aguerri en el mismo lugar. Y en la salida de la colonia Centroamérica, el único autocinema que había existido en Managua, llamado Autocinema Gando. Y en la colonia Primero de Mayo, el Cine RAP. Todos equipados con la más alta tecnología y aire acondicionado. Al mismo tiempo, se construye en la ciudad de Granada, el Cine Hilda. En Chinandega, el Cine Román. En la ciudad de Ginotepe, el Cine Cora. Lo mismo que en León y Boaco. A la par de la Corporación de Diversiones Aguerri y RAP S.A., la empresa Margot volvió a reconstruir el Cine Margot y el Cine Cabrera. Y en sus mismos lugares. Además, en Belo Horizonte, el Cine América. En Ciudad Jardín, el Cine Jardín, allá por el arbolito. El Cine Darío, en el Camino Oriente. Y también estaban ahí los Cinemas 1 y 2. Los dueños del González volvieron a construir el Cine González en el mismo lugar. Todos funcionaron hasta 1979. Ya con el triunfo de la revolución, vino el bloqueo económico. Luego, a finales de los 80, la crisis mundial del cine los hizo desaparecer, cerrando más de 60 salas en todo el interior del país. Desde los 90, empezó la nueva moda de construir las salas de cine en los grandes centros comerciales. Cine Alhambra, Cinemark, Cinemas Inter, Cine Siglo Nuevo, las salas cinematográficas nicaragüenses en sus altas y bajas han sido exitosas, no únicamente a nivel económico, sino también en el entretenimiento. Aquí les dejamos algunos cines que aún están en sus infraestructuras originales. Hoy son supermercados, otras iglesias, algunas son bodegas y otras están abandonadas. Autocinema Gando, en la colonia Centroamérica. Cinema 1 y 2, en Camino de Oriente. Cine Rap, en la colonia Primero de Mayo. Cine Margot, en el barrio Darío. Cine El Dorado, de la CST Tres al Sur. Cine Cabrera, en la calle 27 de Mayo. Teatro González, en la avenida Bolívar. Cine León, en el barrio Monseñor Lescano. Cine Blanco, en la calle El Triunfo. Cine San Judas, Patria Libre, en el barrio San Judas. Cine Aladino, del barrio Monseñor Lescano. Cine Rubén Darío, ubicado en calle Principal, por El Arbolito. Cine Open 3, en Ciudad Sandino. Cine María y Tetel, en el Centro Comercial Nejapa Antiguos Juzgados. Cine Chic, en el reparto Doctor René Chic. Cine Altamira, en Residencial Altamira. Cine Ciudad Jardín, en Residencial Ciudad Jardín. Cine México y Chaplin, en el Mercado Oriental. Cine Bello Horizonte, costado oeste de la Rotonda Bello Horizonte. Cine América, costado oeste de la Rotonda Bello Horizonte. Cine Las Mercedes, en Residencial Las Mercedes. Cine Trébol, costado oeste de la Rotonda Cristo Rey. Cine Rex, costado norte del cementerio periférico. Cine Bombe, en el barrio Altacracia. Cine Colonial, en el barrio Costa Rica. Cine Ruiz, en el costado sur donde fue la cervecería Victoria. Cine Yuli, en la colonia Centroamérica. Cine Lindavista, en Residencial Lindavista. Teatro Aguirre, en los semáforos de Gobernación Una Cuadra al Norte. Fuera de Managua teníamos Cine Estelí, Cine Caraguala en Granada, Teatro González, Indriamba, entre otros. Algunas anécdotas de los cines era el lugar idóneo para dar el primer beso. La película excusa perfecta para salir con la novia, sin importar que te mandaran con la prima, con la hermana y que ella se sentaba en medio de los dos para que ni la mano le agarraras. Otros daban bromas de mal gusto, de repente te lanzaban un frutazo, un jocotazo o hasta te escupían. ¿Y tú qué sabes de los cines? Déjanos tu comentario, danos like y comparte este video. Soy Danilo Parajón, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.